¡Sap! ¡Sabronza que suena! ¡Golovia Escorta! Y yo llegué a tu casa temblando de miedo Y te pedí el perdón que yo nunca procedo Le confesé que no conseguí reemplazarte Y te dejé en tu altura después de besarte Los dos eras son en tus manos puñales Tu sorrisas en la mía Te quiero, te quiero Quiero dar una frase poco tradicional En tu mamá mujer buena tu nombre solteo Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque no durara tan solo un segundo Algo me arrepiento porque en algún momento Hoy hemos grabado de mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque no durara tan solo un segundo En tu mamá me arrepiento porque en algún momento Hoy hemos grabado de mi pensamiento Tú lo echas en mi memoria a mi goche a viejo El reloj de panes y la puerta de espejo Movieron otra vez a los dos reflejados Prometiendo a uno a uno de los siete pecados La bebida en tu cuerpo, la pala y la salvia Una vez que atarde de amor y de rabia Primero nos amamos y luego lloramos Y uno a uno nuestros ojos después nos separamos Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque no durara tan solo un segundo Algo me arrepiento porque en algún momento Hoy hemos grabado de mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque no durara tan solo un segundo Y no me arrepiento porque en algún momento Hoy hemos grabado de mi pensamiento Noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca la olvido Te confesé que no, 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 no conseguí reemplazarte Porque al fin me he dado cuenta, que nunca voy a olvidarte Que noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca la olvido Tus besos eran soles, mis manos puñales Y brotaron esas frases, muy poco tradicionales esa noche Que noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca la olvido Osalo ahí Para Rodrigo Pulido, William Rojas, Pullman Boop, Che Che ¡Ahí! ¡Es Sanza! Que noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca la olvido La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel tesigo Aquellos momentos en que fuiste mía, ay qué divinos Noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca la olvido Otra vez Otra vez Juan Mambo Aurora Bello Olivia Corta Ademo Villacorta Rico Sandro, mío, ahí Estanza, la caribeña, si suena Noche más linda del mundo, le he pasado yo contigo Qué noche, qué noche, nunca la olvido La cuarta de su voz, no fui a reflejaros Yo metiendo uno a uno, nuestros siete, 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 siete pecados Noche más linda del mundo, le he pasado yo contigo Qué noche, qué noche, nunca la olvido La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel te sigo Aquellos momentos en que fuiste mía, ay, qué divino Noche más linda del mundo, le he pasado yo contigo Qué noche, qué noche Caterine, nunca la olvido Aja Pacifica Depende porunguję Doctínia, entre otro Definitivamente la música, gozar la música Es un gran pretexto para vivir, sí o no Qué rica la salsa, bien cantada, bien tocada Y para un público maravilloso como somos Matiz Musical